Él puede esperar un poco más que yo Porque sabe que un día ella recordará mucho hacia atrás Cuando ella era la flor y él se domesticó Ahora ella apenas conoce un poco de él No puede ver que ella fue en otra vida La única flor de ella Mi única razón para existir Si yo supiera que aún puede volar Pediría a Krishna un deseo Que ella esté de nuevo aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ella fue en otra vida mi única flor, ella aún, mi única razón para existir. Ella fue en otra vida mi única flor, ella fue en otra vida. Si yo supiera quién aún puede volar, pediría a Krishna un deseo que ella esté de nuevo aquí.